Flash se dispone a jugar contra Kross. Kross en realidad es un coreano, pero que está viviendo en Canadá desde hace ya un buen tiempo. A él se le permite jugar torneos como la BSL, que vendría a ser el torneo de StarCraft más importante fuera de Corea. O sea, necesariamente tienen que ser los participantes del torneo gente que no está viviendo en Corea, por más que hayan sido nacidos en Corea. Y bueno, Kross siempre es un jugador muy bueno que participa en la BSL, de los mejores del mundo, fuera de Corea, repito. Pero es coreano a la vez, entonces, no sé, tómenlo como quieran. Pero para torneos se lo toma como canadiense. Así que bueno, acá lo tenemos a Flash haciendo una... Me causa gracia porque está mal cerrado esto. Igual se puede corregir fácil levantando la barraca. La barraca tenía que estar un poquito más arriba y acá las aplaudí. Me causa mucha gracia porque ya casté otro video de Flash donde no se cierra bien y termina ganando igual. Pero si el Sergo hubiera hecho Serlings temprano, Flash se hubiera muerto. Porque su cerrada está mal hecha. O sea, me causa gracia que algo tan importante como una cerrada, que lo haga mal y termina ganando igual. O sea, literalmente un rango bajo que le haga un ataque temprano con Serlings lo podría matar a Flash. Pero bueno, en rangos altos por lo general no se hace eso. Por lo general no se hace ataques tempraneros de Serlings. Porque es demasiado riesgo. O sea, aparte en partidas ladder, cuando estamos hablando de jugadores de alto nivel y que están buscando entrenamiento serio, tienden a no hacer ese tipo de chis porque no te sirve mucho para entrenamiento. O sea, el mejor entrenamiento que podés tener es un juego macro. Es decir, intentar jugar una partida larga porque practicas todo, ¿no? Practicas lo que es los timings, el micro, el macro, toma de decisiones en general. Es mejor entrenamiento. Es sencillamente mejor entrenamiento. Bueno, fuera de eso tenemos una Factory de parte de Flash. De momento no lo vi jugar ninguna partida 100% estándar a Biológico con Vessels, que es lo más normal. De momento siempre está haciendo cosas como esta, Factory. Y muy probablemente vaya a hacer el build de Valkyrias porque eso es lo que viene haciendo. Debo mencionar que la diferencia de puntaje de ambos jugadores es muy alta. Flash anda como en 2.700 puntos y Cross está en 2.400. Justo ayer me tocó jugar contra Cross, contra este Ser. Y él estaba en 2.400 puntos. Así que en cuanto a MMR hay 300 puntos de diferencia. Así que es una batalla bastante dispareja, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Academy de parte de Flash y Starport. Así que sí, vamos a tener el build de Valkyrias. Ya tendría que estar por empezarse la Armory. Se empieza cuando la Starport tiene 700 puntos de vida. Ese es el timing correcto para empezar la Armory. Porque si se hace en ese timing, ahí va la Armory. Si se hace en ese timing. Cuando se termina la Control Tower, que también es necesaria para hacer Valkyrias. Al mismo tiempo se termina la Armory. Entonces coincide todo perfectamente. Bueno, Flash acá agrega 2 Barracks más. Que es el estándar moderno. Originalmente este build de Valkyrias se hacía con 2 Barracks. Pero ahora se hace con 3 Barracks. Y después se pasa a Full Mech. No es necesario pasar a Full Mech. Pero es la idea original, ¿no? Pasar de Valkyrias a Mech. Esto ya lo expliqué en otro video donde Flash hizo este build también. La Valkyria con Transición a Mech anda bastante bien. Es bastante fuerte. Pero es un territorio un poco inexplorado, ¿no? Si bien ya se ha probado. No se probó durante años y años y años. En cambio, el Marine Medic con Vesel se probó durante muchos años. Y se sabe a ciencia cierta que es muy sólido contra todo. En cambio, este build de Valkyria con Transición a Mech está en experimentación todavía. Bueno, las Mutarix llegando en el timing correcto. Pero no encuentran ningún punto débil. O sea, Flash tiene todo bien cubierto. No está corriendo ningún riesgo. Otro punto interesante de jugar con Valkyrias en general. Es que tenés que poner menos torreta. Porque la Valkyria actúa con una torreta voladora. Así que hay que invertir menos en defensa. Y bueno, el Zergac acá tiene varias opciones. Si él hubiera hecho una tercer base en la main. Podría estar apuntando a hacer mucho Mutarix y Zerlings. Intentar ganar a puro Mutarix y Zerlings. Pero en este caso no va a ser. Porque bueno, la tercera hatchery decidió hacerlo en una expansión. Así que tarde o temprano va a tener que hacer Lurkers. Acá ya vemos el Hyra then. Y Flash está haciendo con un push bastante interesante. Y no hay muchos Mutas. O sea, hay Zerlings con velocidad. Sí. Pero como digo, no hay tercera hatch acá. Entonces el Zerg no tiene suficiente larva. O por lo menos técnicamente. Técnicamente esta masa le tienen que ganar al Zerg. Entonces el Zerg estaría obligado a ponerse Sanken. Yo no creo que Grossi vaya a poder matar esta masa de marine. Bastante bien le fue. Bastante bien. Se bajó a las Valkyrias. Las Mutas están heridas, ¿no? Pero mucho mejor lo que yo esperaba. ¡Oh no, no, no! ¿Va a perder las Mutas? ¡No! ¡Va a perder las Mutas! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Otra vez va a atacar! ¿No? Un disparo más y se mueren todas las Mutas. Un disparo más y se mueren todas las Mutas. GG. Victoria para Flash Cross se confió. Vamos con otra partida de Flash jugando contra Zerg. En este caso está jugando contra Sabre. Que yo ya había casteado una partida entre ellos. Y me sonaba el nombre de Sabre, pero ahora lo investigué un poco más. Es un jugador amateur. Es decir, jugó unos torneos entre China y Corea. Y bueno, se ganó unos premios ahí. Creo que según Wikipedia o Liquipedia, que es la Wikipedia de StarCraft. Se ganó como unos mil dólares en premios o algo así. Es un jugador que está, digamos, avanzando en su carrera. No sabemos si algún día va a querer dar un paso más y entrar en torneos importantes como la ASL. Pero es un jugador que ahí anda dando vueltas y nunca se sabe. Nunca se sabe. Todos empiezan así. Siendo amateur y después pasan a ser semi-pro y después pro y después nunca se sabe. Así que bueno. Acá tenemos a Flash abriendo con una apertura sin cerrarse. En este mapa Polipoy tranquilamente se puede cerrar. Así que, no sé. Decidió no hacerlo esta vez. Siempre se viene cerrando y esta vez no. Veremos. Veremos si hace nuevamente... No. Esta vez la va a jugar 100% totalmente, absolutamente y sin duda alguna de forma normal y estándar. Doble Barracks. Doble Barracks Academy, me imagino. Que es históricamente el build que mejor funciona contra Zerg. Dos Barracks y Academy. Ah. Lurkers. Bueno, acá ya tenemos un chis. A nivel pro, hacer Lurkers en vez de Mutas se considera chis. Acá los Zerlings no le están permitiendo el scout al SCB. ¿Tenemos velocidad de Zerlings? Sí. O sea, se está haciendo, quiero decir. Y el tema es que una vez que los Zerlings tienen velocidad, el SCB se va a morir porque los Zerlings son más rápidos que el SCB. Con su mejora de patitas. Ahí tenemos la Academy. En un buen timing, bien tempranito. Así que el Terran tendría que estar bien. O sea, tiene que sacar por lo menos un SCB para ver que hay una natural. Pero a veces, justamente el tema es que a veces en este timing los Terran sacan un SCB en vez de dos y luego sacan el segundo. El problema es que si sacas un solo SCB y no te das cuenta que son Lurkers, después te quedas sin SCB. Así que esto podría llegar a funcionar para Saber. O sea, teóricamente, como digo, esto es un chis. Esto no debería funcionar a menos que haya factor sorpresa. El timing de ataque es a minuto 6. A minuto 6 los Lurkers van a estar acá, si está todo bien hecho. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver los scans. ¡Los scans que no hay! ¡Los scans que no hay! Y encima tenemos el Steampax primero, que es normal hacer el Steampax primero. Pero si hubiera Bunker, el Marine tiene que tener el rango hecho. Para que tenga el mismo alcance que el Lurker. De lo contrario, el Lurker tiene más alcance. Bueno, tenemos un Bunker. Un Bunker a ciegas. Es raro, es muy raro ver esto. Un Bunker totalmente a ciegas. Pero Flash está jugando sin SCB. ¡Está jugando sin SCB! Se defiende a ciegas contra Lurker y contra Mutas a la vez. Lo cual no es lo que se hace hoy en día porque vas a poner doble defensa. O te defendes contra Mutas o te defendes contra Lurker. No es lo óptimo. Pero vamos a ver qué pasa. Tenemos el ataque, pero hay en el Bunker 4 Marines. Así que esto debería ser suficiente. Este ataque normalmente se hace con 5 Lurkers. No sé por qué hubo 3 en este caso. Bastante flojo el ataque. Lo que pasa es que los SCBs van a ayudar ahora. Así que... Bueno, pero igual ahí los... GG la ganó Saber. Yo pensé que Flash aguantaba. Wow. Bueno, y acá vemos por qué no se hace toda esta defensa al mismo tiempo. Porque no funciona. Tenés que sacar scans. Sí o sí. Flash intentando inventar cosas, pero esta vez no le funcionó.